Bueno, tenemos aquí hoy Julieta Varada, de Argentina, que viene del Instituto, bueno, del Centro de Investigaciones, bueno, no me sé el nombre entero, el Centro de Investigaciones de Argentina. Ella, bueno, es arquitecta y tiene un máster y un doctorado, si no me equivoco, en geografía, antropología y, bueno, con lo cual amplía un poco lo que es, digamos, a la parte social, al tema de territorio y de tema de comunidades, que es exactamente el tema que va a tratar hoy y que creo que va a ser muy interesante, con lo cual le dejo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá y, en particular, bueno, a Camila y a Fernando por abrir este espacio y por brinderme la posibilidad de conversar un rato con ustedes y contarles un poco de lo que hago yo y lo que hago en el marco y conjuntamente con el equipo de trabajo al que pertenezco en Argentina. Un poco para ampliar brevemente este momento un poco autobiográfico, les quería contar un poco más acerca de mi pequeña trayectoria y del equipo de trabajo en el que estoy, porque tiene que ver mucho con la perspectiva con la que abordamos nuestros trabajos y que es un poco lo que quiero traer para aquí para conversar con ustedes. Como bien dijo Camila, yo soy arquitecta, nací en Buenos Aires, en Argentina, e hice un máster en antropología social y un doctorado en geografía. Ambos, a partir de investigaciones que no desarrollé en Buenos Aires, sino que las desarrollé en el norte de la Argentina, donde ven ahí señalado en el mapita, en la provincia de Jujuy. Particularmente en relación con cuestiones vinculadas a la construcción con tierra y comunidades indígenas que son quienes las producen y las sostienen y las han sostenido a lo largo del tiempo. En este sentido, hoy y de hace unos años, decidí trasladarme a vivir y trabajar en la provincia de Jujuy, es decir, en el norte de la Argentina, y es ahí donde formo parte de este equipo de trabajo que es el Laboratorio de Arquitecturas Andinas y Construcción con Tierra, dirigido por el doctor Jorge Tomási. Somos un equipo pequeño en un sostenido crecimiento, por suerte, en los últimos años. Y un poco el hecho de que el laboratorio se llame arquitecturas andinas y no arquitecturas ni argentinas, ni norteñas, ni jujeñas, tiene que ver con algunas cuestiones que se reproducen en distintos lugares del mundo, que es que tanto las técnicas como los modos de habitar, como algunas de las problemáticas que encontramos en esa área, no se circunscriben ni a la provincia de Jujuy ni a las fronteras nacionales, sino que tienen que ver con lo que históricamente se denominó y se denomina, desde los estudios etnográficos e históricos, como el área andina, que es todo el área, y aquí está este mapa de la izquierda para ver, que se extiende más o menos, digamos, es todo el área vinculada a la cordillera de los Andes, todo es un área de tierras altas, asociada a la cordillera de los Andes, más o menos desde Ecuador hasta el norte argentino y el norte chileno. Si bien, por supuesto, es un área más que vasta y heterogénea, y tiene enormes complejidades en su conformación, es cierto que existe una cultura constructiva o muchos puntos comunes, podemos decir, en las culturas constructivas de estos grupos sociales. El instituto en el que trabajamos es el Instituto de Investigaciones Rodolfo Cush, que está localizado en la localidad de Tilcara, en la provincia de Jujuy, y quien de alguna manera financia, o mejor dicho, financia nuestras investigaciones, es el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Algunas imágenes de lo que hacemos, la imagen panorámica es el pueblo de Tilcara, donde se localiza el instituto, es decir, que nuestro centro de investigaciones está en nuestro estricto centro de trabajo, en un contacto directo con el territorio, y en este sentido es que desarrollamos no solamente trabajos de investigación, sino también muchísimo trabajo de extensión y de investigación en el mismo territorio con las comunidades con las que trabajamos. Acá algunas imágenes de nuestros trabajos, que de alguna manera están abordando dos problemáticas, una tiene que ver concretamente con la vivienda y con las formas constructivas y con la seguridad y las buenas prácticas constructivas a la hora de la vivienda, asociadas a la cuestión sísmica. Si bien no es una área altamente sísmica, es zona sísmica 2, entonces, digamos, se deben tener ciertas consideraciones a la hora de construir. Y por otro lado, la otra pata, como decimos nosotros, de nuestras investigaciones, tiene que ver con el patrimonio y es un poco, y con trabajos concretos de restauración y de conservación patrimonial, que es un poco lo que me interesó traer para aquí. Ahí abajo algunas imágenes del laboratorio de materiales que tenemos para hacer algunos ensayos y de nuestras oficinas. Bien, entonces, algunas interrogantes que de alguna manera guían esta charla tienen que ver con, bueno, por qué hablar de la conservación desde la participación, cómo pensar el trabajo técnico en el territorio desde las lógicas del propio territorio y, en este sentido, qué tienen las arquitecturas en tierra para aportar a esta relación. Y antes de adentrarme, precisamente, en las problemáticas que traje sobre la conservación para conversar aquí y, ojalá, discutir con ustedes, es necesario un poco avanzar sobre cuestiones relativas al territorio y, por eso, una idea de un recorrido geográfico sobre cómo son las prácticas constructivas allí y cuáles son las problemáticas que emergen del territorio. Y, por otro lado, con esto que tiene que ver con mi propia interdisciplinariedad a la hora de desarrollar mi carrera, que comparto con buena parte del equipo y que habla un poco, en línea con lo que planteaba Camila, con una aproximación bastante, digamos, social al trabajo técnico más frecuentemente vinculado a la labor del arquitecto o del arquitecta. La provincia de Jujuy es una provincia que tiene una diversidad ambiental bastante significativa, particularmente, como les decía, nuestro trabajo se desarrolla en la parte occidental de la provincia, toda la parte asociada a lo que son las tierras altas. Ese puntito que está ahí es Tilcara, que es donde nosotros vivimos y trabajamos, que está localizado en la quebrada de Humahuaca, un lugar al que ahora me voy a hacer referencia. Hay, de alguna manera, dos sectores que conforman nuestro espacio de trabajo. Uno es el sector más occidental de la provincia, que es lo que en la Argentina se denomina puna, pero en otros países se denomina altiplano. Tiene que ver con una meseta de altura entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene un ambiente más semidesértico, con una gran amplitud térmica. Y donde históricamente, aquí algunas imágenes para adentrarnos en ese territorio, históricamente ha tenido una población y tiene una población, bueno, por supuesto originaria, que conformada en la actualidad en comunidades indígenas reconocidas por el Estado Nacional, en general dedicadas al pastoreo, al pastoreo de alta movilidad, es decir que en general son familias ganaderas, ganadería de autosubsistencia, con una alta movilidad a la hora de, digamos, recorrer distintos pisos ecológicos en función de, bueno, aprovechar las pasturas para el ganado. Esto es relevante no solo para pensar cómo se conforma el territorio, en tanto hay asentamientos en pueblos, digamos, que son relativamente pequeños, pero en general hay un número mucho más importante de familias que viven en el campo y que se mueve todo el tiempo entre distintos lugares. Cuestión que tiene que ver, como decía, para poder pensar ese territorio, para poder comprenderlo, pero también para comprender el rol que tiene la práctica constructiva y las técnicas de construcción con tierra en particular. El otro sector que compone estas tierras altas de Jujuy es la quebrada de Humahuaca. La quebrada es lo que sería un, se denomina un paso estrecho, es una falla de origen tectónico y fluvial, está recorrida de norte a sur por el río Grande, es un área un poco más baja, entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y ha sido históricamente un corredor que ha vinculado desde el periodo prehispánico, pero también desde el periodo colonial, ahora tengo algunas imágenes, esos son asentamientos prehispánicos, asentamientos coloniales, ha vinculado lo que era el río de la Plata con el Alto Perú. Y luego, durante el periodo republicano y la independencia, se fue consolidando siempre como un gran corredor. Entonces, es un área muy vinculada al comercio, muy vinculada a la... Estas son algunas, perdón, de las capillas coloniales que forman parte del ramillete de pueblos que conforma esa quebrada de Humahuaca y que van a ser sujeto de intervención patrimonial, ahora en lo que les voy a contar en unos minutos. Entonces, es un área que tiene una densidad histórica muy interesante, que ha sido reconocida y que le ha, digamos, de alguna manera valido su nombre. Como les decía, vinculada a familias agropastoriles, dedicadas no solamente al pastoreo, sino a la agricultura, y con pueblos que hoy se encuentran bastante más densamente poblados que lo que sucede con los poblados puneños. Una cosa que no mencioné, pero que quiero mencionar, es que la quebrada de Humahuaca, desde el año 2003, formó parte de la lista de patrimonio mundial por la UNESCO, lo cual ha sido también un factor clave a la hora del devenir histórico reciente del área con una creciente actividad turística, o una actividad turística que históricamente tuvo, pero que se ha densificado muchísimo en las últimas décadas, con impacto, por supuesto, en las construcciones, como también voy a mostrar. Cuando me refiero a las técnicas constructivas en tierra, en este área, como les decía, es un área vasta, tiene diferencias ambientales, hay diferentes sociales, pero hay una cultura constructiva que se puede leer en todo este territorio, que tiene que ver con el uso de la piedra para cimientos y sobrecimientos, en general cajas murarias de adobe, y techados que van entre la torta de barro y las cubiertas de paja y barro, la huaya. La huaya es el nombre local, digamos, que es de origen quechua a las cubiertas de paja y barro. Estas técnicas tienen una enorme variabilidad, las siguen teniendo, incluso no solamente entre la puna o la quebrada, sino incluso entre las distintas familias o los distintos constructores, hay muchísimos modos de hacer, y han tenido y tienen una notable persistencia al día de hoy. En este sentido, estas técnicas no solamente responden a cuestiones, por supuesto, ambientales, cuestiones de recursos disponibles en el área, pero sobre todo también responden a cuestiones sociales. Son técnicas que están muy vinculadas a la forma que tienen las determinadas arquitecturas y la forma que tienen estas arquitecturas a lo largo del tiempo. Este dibujo que está arriba y estas imágenes de abajo responden a estos asentamientos en el campo, que les decía, de las familias de pastores. Estos asentamientos suelen ser casas que se van conformando a lo largo del tiempo en la medida de que la familia va creciendo. Es decir, cada uno de los recintos son, de hecho, localmente denominados casas y son considerados casas en sí mismas, y a su vez la sumatoria de esos recintos a lo largo del tiempo, en relación con las nuevas generaciones de un grupo familiar y de una unidad doméstica, también son lo que conforman la casa de los pastores en el campo. Por supuesto que esto ha tenido enormes transformaciones también, asociadas, por supuesto, a una estigmatización histórica de las técnicas constructivas en tierra, que no es exclusiva de la Argentina ni del área andina. Y también, por supuesto, a caballo de eso, vinculado a cambios productivos, efectos económicos en las propias familias, una tendencia a la familia nuclear, que ha transformado muchas de las lógicas de habitar, pero que el trabajo que de alguna manera venimos llevando hace tiempo, que tiene que ver con esto de estar en el territorio, de conocer y de tratar de entender las lógicas desde las propias familias, desde las propias personas. Aquí algunos de los cambios a los que me refería, por supuesto, con introducción de materiales industrializados, vinculados a los centros urbanos, etc. Tampoco es novedoso esto, ni exclusivo de esta área, pero habla más que de un reemplazo, de una búsqueda inexorable por este cambio, sino más bien como una superposición. Es decir, que existan estas casas, que existan estas construcciones y que existe una voluntad de un cambio, incluso técnico, no implica que lo otro se haya dejado de lado. El escenario en el que estamos es más bien de una coexistencia de cuestiones que se van, de alguna manera, activando en distintos momentos de la vida de una familia. Y esto es interesante para poder entender de una manera minuciosa también y poder redefinirnos a nosotros como técnicos cuando nos aproximamos a un campo como este y, digamos, finalmente somos los mismos técnicos. O mundo occidental, que en un momento estigmatizó ciertas técnicas y que hoy está diciendo, no, recúperenlas porque está buenísimo y porque el patrimonio tenemos que recuperarlo. Entonces, salir de esa dicotomía, una vía posible tiene que ver con esto, de entrar en esos incerticios, en esos grises, en esas superposiciones que permite un trabajo de campo extendido. Y las técnicas constructivas no solamente construyen ese territorio, la familia, sino también construyen sentidos específicos respecto de la construcción. Esto, charlábamos el otro día, tiene que ver con un ritual que se hace a la hora del techado de una casa. Cuando se termina esa casa, se realiza un cierto ritual, que tiene una complejidad que excede los límites de esta conferencia a contarlo, pero que está estrictamente asociado a que el techado sea de paja. Es decir, que si con un techado de chapa, ese ritual no se podría realizar de la misma manera. Y ese ritual no es solamente un acto simbólico, sino que es el acto en el cual una casa se transforma en casa, en términos sociales. En alguna manera, incluso ellos plantean esta idea de cuando la casa toma vida. Entonces, para pensar que un cambio en una cubierta no solamente modifica las condiciones de confort de esa vivienda, sus condiciones estructurales, etcétera, sino que va al estricto seno del sentido que se tiene esa vivienda para las personas. ¿Quiénes construyen? Efectivamente, es un ámbito en el que las construcciones están a cargo de las familias y, por supuesto, que la construcción y el saber construir es un conocimiento que se transmite a lo largo de las generaciones y que tiene que ver con la conformación de roles en esos grupos familiares y que también, y esto, por supuesto, de vuelta, no es exclusivo de este área y ni tampoco del área andina, es una instancia de construcción de lazos sociales. Particularmente, nuevamente, los techados de las casas, por la cantidad de recursos que necesitan, por la cantidad de personas que se necesitan para poder hacer un techado en un día o en dos días, han sido y son activadores de lazos sociales en una comunidad. Y esto no solamente se circunscribe al ámbito doméstico, sino que históricamente ha estado vinculado también a las arquitecturas que hoy son consideradas patrimonio. Y esto es un problema en sí mismo que ahora voy a retomar. ¿Qué ocurre cuando los edificios, y en este caso los edificios institucionales, ya están construidos? Bueno, pues las prácticas, la morfología de esos edificios, vinculada a las técnicas que poseen, han sido los que han posibilitado el sostenimiento de ciertas prácticas rituales, festivas, sociales, asociadas a estos a lo largo del tiempo. Y acá nos metemos en lo que tiene que ver con el problema del patrimonio. Y en esto la quebrada Humahuaca merece una particular mención. Porque cuando se declara la quebrada Humahuaca como patrimonio de la humanidad, lo hace en términos de paisaje cultural. Y eso implica no solamente su incorporación de los edificios, la arquitectura, o sea, digamos, de la arquitectura construida, de un cierto entorno natural y demás, sino que habla, incluso dentro de esa declaratoria, muchas de las prácticas, las comidas, los carnavales, la ritualidad asociada a la religiosidad y demás, como parte de ese patrimonio. Entonces, si bien esto es una controversia en sí misma y no podemos pensar el grado de estaticidad que tiene esta idea de poder patrimonializar algo tan dinámico como puede ser una fiesta, bueno, pues es una invitación a decir está claro que no podemos dejar todo esto de lado a la hora de intervenir un edificio en términos materiales. Porque de hecho, aún polémica, la misma concepción del patrimonio nos lo está mandando. Entonces, un poco en este recorrido territorial, digamos, breve, para plantear un poco el contexto en el que trabajamos y el contexto de cómo nos interesa abordar la arquitectura, es que encontramos en el vínculo entre la arquitectura y la antropología, particularmente en la etnografía, un camino posible para tratar de comprender y de intervenir sobre la arquitectura desde las propias lógicas de las personas. Ahora bien, lo cierto es que cuando, como les decía, es un equipo, digamos, somos un equipo que estamos en formación, que está creciendo y la conservación y la intervención puntual sobre edificios que tienen declaratorias patrimoniales es algo que estamos haciendo hace relativamente poco tiempo. Entonces, la conservación como disciplina también implica un desafío nuevo para poder pensar esta perspectiva teórico-metodológica. Porque está claro que posee características muy específicas, que requiere de un expertise técnico muy específico y que, un poco lo que planteamos acá, y que tiene criterios con los que, digamos, desde el concepto de la conservación, en principio adherimos y queremos llevar a cabo a la hora de una conservación. Entonces, el desafío tiene que ver con cómo, sin dejar de lado estos criterios, poder ponderar desde el territorio la especificidad de cada caso y por qué no discutir, en todo caso, algunos de estos criterios. En este sentido, el camino que encontramos tiene que ver con garantizar espacios de participación real y que, finalmente, son los que van a poder permitir la sustentabilidad del patrimonio en el tiempo. Porque si son las comunidades las que permitieron que los edificios estén en pie en hoy, bueno, pues, tienen que ser también las que inevitablemente van a permitir o no que estos edificios se sostengan el día de mañana. Entonces, el planteo, digamos, desde esta perspectiva teórico-metodológica, plantea la idea de redefinir el proceso de toma de decisiones y a esto me refiero con garantizar, perdón, espacios de participación real. Me interesa esta mirada sobre plantear a la conservación no como un modo de ponderar ciertos valores que ya existen, sino a la conservación como el propio momento, la propia instancia de construcción de esos mismos valores. ¿Esto qué implica? Por supuesto, complejizar la direccionalidad de saberes. Es decir, hay un saber técnico que va a estar en uso en esa conservación, pero también, digamos, complejizar esa direccionalidad a la hora de la vinculación con las comunidades y permitir, digamos, la construcción de criterios y de valores justamente de manera conjunta. Y en ese sentido no escapar a la conflictividad. Es decir, es inevitable que surjan conflictos porque de hecho existen no solamente entre el saber técnico o el saber local o sopopular o llamémoslo como queramos, sino también que existen conflictos y miradas distintas dentro de las propias comunidades sobre el patrimonio. Los casos que voy a mostrarles brevemente son dos. Ahora voy a adentrar más. Uno es lo que se llama la Casa del Márquez y otro es la Iglesia de Uquía. Ambos tienen bastantes similitudes y diferencias a las que ahora voy a abordar. Un poco lo que me interesaba contarles es las metodologías de trabajo que llevamos a cabo y algunas características de la intervención en sí y en particular traer a la discusión aquí algunas problemáticas emergentes de estos procesos que permiten discutir la conservación desde la participación. Y particularmente un criterio o una noción muy asociada a la conservación que tiene que ver con la autenticidad, que no es que ha sido discutida y sigue siéndolo desde múltiples aristas, pero que en particular aquí se asocia o debe ser repensada en relación con esto de los tiempos de la construcción, la temporalidad, cuáles son los momentos que se valoran o cuáles son los momentos que se dejan de valorar a la hora de una conservación. Y cómo poder ponderar patrimonios a la hora de la conservación, patrimonios que son absolutamente dinámicos en el tiempo y que están en uso constante. Bien, la Casa del Marqués, que es el primer caso que les quiero traer, se encuentra en lo que sería la puna de Jujuy, este primer área, la que les mencionaba, está casi en el límite con Bolivia, en un poblado que se llama Yavi, es una hacienda de origen colonial, era originalmente el casco de la estancia de un enorme latifundio que fue el Marquesado de Tojo, que abarazcó parte del norte argentino y parte del sur boliviano, era el casco, digamos, de esa hacienda colonial y tiene una declaratoria como Monumento Histórico Nacional desde el año 2001. Este es el poblado de Yavi, actualmente, donde se encuentra esa Casa del Marqués, es un pueblo que hoy tiene permanentes, no más de 300 habitantes, es un pueblo muy pequeño que de hecho, digamos, en tanto hacienda colonial había tenido una mayor importancia durante ese periodo y demás, y luego, bueno, con el trazado de las fronteras nacionales, el ferrocarril que pasa por otro lado y demás, bueno, es un pueblo que quedó, digamos, con menor cantidad de población y con menor importancia relativa en los términos geopolíticos, digamos, en la escala nacional, por supuesto. Lo que está señalado en rojo es la Casa del Marqués. Este encargo llega a nosotros a través de la Comisión Nacional de Monumentos y de la Dirección de Patrimonio de la Provincia. Lo que se hizo en un primer momento es contactar con la Comisión Municipal de Yavi para poder congeniar y para poder concretar una estrategia de trabajo conjunto, y ahí es donde se plantea, un poco por nuestra perspectiva, por esto que les vengo contando, y por otro lado, por la necesidad de la propia comunidad, que debían participar las 10 comunidades indígenas que componen Yavi del proyecto de restauración. Entonces, se organizó una estrategia de talleres participativos a desarrollar con representantes de las 10 comunidades indígenas que conforman el territorio de Yavi, que iban a abarcar de la etapa de relavamiento hasta la etapa de obra, es decir, con distintas instancias y distintas estrategias particulares para cada uno de los talleres, la idea era abrir completamente el trabajo del proyecto y realizarlo de la manera más conjunta y horizontal posible. Un poco más de la obra, es un cuadrado perfecto, digamos, de 40 por 40, con un patio central, está asociado a la iglesia de Yavi, es decir, está la casco de estancia y la iglesia de Yavi, que era el centro de este marquesado, y actualmente hoy funciona allí un museo y una biblioteca popular. Entonces, también otra cuestión, tenía que ver con que el museo debía seguir funcionando mientras el proyecto de restauración se realice, también durante la obra, y lo propio con la biblioteca. Algunas imágenes del exterior de la casa, de cada una de sus fachadas, y algunas del interior del patio, para ver un poco de qué se trata la obra. Y estas son algunas cuestiones que surgen del diagnóstico preliminar que se hizo de vuelta, en conjunto con la preparación, en in situ, digamos. Una serie de daños estructurales, que eran lo principal a tener en cuenta, particularmente grietas en el encuentro de distintos muros, y sobre los arcos que arman las aberturas de la casa. Una serie de patologías de materiales, la mayormente vinculados a la humedad, y al deterioro propio de los revoques, o sea, de las terminaciones de barro, y particularmente de la torta de barro de la cubierta. Y una serie de alteraciones, es decir, de cambios, que tuvo y que evidenciaban no solamente un mantenimiento, digamos, de la casa a lo largo del tiempo, sino de muchas intervenciones que no solamente estuvieron a cargo de la población local, sino de distintos organismos estatales que las fueron interveniendo a lo largo del tiempo, sobre los que no se tenían ni se tiene documentación alguna. Muchas de esas alteraciones, la incorporación de revoques cementicios, alteraciones en el cielo raso, o incluso en las características de la cubierta, son las que finalmente causan muchos de los daños estructurales incluso que vemos. Algunas imágenes de los cateos y de las pruebas que se hicieron para ver los daños. Bueno, allí el encuentro de muros, algunos de los arcos que conforman, digamos, las aberturas de la casa, la humedad, sobre todo humedad de cimientos, y muy vinculada a la incorporación del cemento para tratar de solucionar un problema de manera poco solucionable, y el deterioro de materiales, algunas de las alteraciones, perdón, las patologías y deterioros de materiales que veíamos. La cubierta, la torta de barro, por supuesto, con incluso crecimiento de vegetación, el revoque de barro, problemas en el revoque cementicio que se aplicó en distintos lugares, y falta de elementos ornamentales como esa simba de paja que conformaba el alero y que solamente aparece en pequeños sectores de la casa al día de hoy. Ahora sí de las alteraciones, algunas aberturas fueron transformadas y prácticamente la estructura de la cubierta fue cambiada en su totalidad. Como les dije, los talleres abarcaron desde la etapa de relavamiento en el edificio hasta la etapa de obra y eso vamos a seguir viéndolo. Pero hubo una cuestión central a trabajar en los talleres y que tenía que ver también con el rol que las comunidades pueden tomar en torno a esta casa, era recuperar esa historia de la casa. Por un lado, la historia social, es decir, es una hacienda colonial declarada como Monumento Histórico Nacional en tanto tal, con un museo montado que cuenta solamente la historia colonial de esa casa. Evidentemente, pasaron muchísimos años donde esa casa se sostuvo, donde esa casa formó parte de la vida de la comunidad, donde esa casa tuvo distintos roles a lo largo de su historia y que estaban completamente invisibilizados tanto en la muestra del museo como en el modo en que estaba siendo pensada la conservación de ese edificio. Entonces, por un lado, era incorporar en esa historia social la historia posterior de la casa y por ende el rol de las comunidades en su sostenimiento. Y por otro lado, también tratar de reconstruir su historia constructiva. Es decir, muchas de las personas que participaban en los talleres recordaron que algún familiar, que algún abuelo, que algún tío había participado en algún momento de intervenciones sobre esa casa. Entonces, ante la ausencia de información, los talleres fueron el lugar, estricto lugar donde pudimos reconstruir realmente entre todos qué es lo que había pasado con ese edificio. En paralelo a esto y como insumo mismo para los talleres, digamos, tratamos de abrir la investigación histórica de la manera, digamos, en archivos y demás. Estas son algunas de las imágenes. Esta es la primera imagen que se tiene de la Casa del Marqués que corresponde con un primer momento de mirada sobre el patrimonio que hubo en la Argentina, digamos, después de un primer momento de odio, para decirlo de otra manera, al colonial y tratar de arrasar con todo. Hubo un segundo momento más o menos en la década del 40 del siglo XX donde se empieza a recuperar con una mirada digamos, más nacionalista la búsqueda del colonial como buscando ahí una suerte de arquitectura nacional y demás después de un momento muy fuerte de implantación de una arquitectura europea que tuvo que ver con la conformación del Estado Nacional. En ese sentido están las primeras imágenes donde hay imágenes de muchas de las obras del Norte y del Norte y del Norte Argentino son de este momento y de un segundo momento al cual después voy a hacer mención que tienen que ver más con el momento de crisis del movimiento moderno a nivel mundial y también una nueva búsqueda que se dio en Sudamérica de lo que se llamó la arquitectura regionalista de la búsqueda de arquitectura moderna pero en clave local y ahí es donde de vuelta hay nuevos recorridos de fotógrafos de académicos y demás que van a recuperar estas arquitecturas entonces por eso son los dos momentos en donde todo el tiempo se encuentran estas informaciones incluso se elaboraron audiovisuales y demás que además permitieron visibilizar como ven en esta imagen a partir del deterioro total que tenía en la casa muchos de los elementos constructivos que hoy ya no posee sobre todo en lo que tiene que ver con la cubierta reconstruimos entonces entre todos lo que fue las posibles intervenciones que tuvo la casa a posterior a esto a posterior de su momento de máximo deterioro muchas de estas intervenciones estuvieron asociadas al montaje del museo entonces estuvieron concentradas en la parte frontal del edificio que es donde funciona el museo y yo les decía que quería de alguna manera contarles algunas de las problemáticas o de las cuestiones que generaron desafíos en relación con esta metodología y con esto en este camino de búsqueda conjunta de información sobre la Casa del Márquez apareció esta postal de la década del 60 fue traída por uno de los pobladores y el tema es que ahí caímos en que la Casa en algún momento tuvo tejas tejas coloniales como llamamos en Argentina las tejas muleras digamos o las tejas y ahí se abrió un debate que digamos de alguna manera cambió o planteó dudas sobre el horizonte de la intervención porque mucha gente dijo que la Casa debería recuperar esas tejas y ahí está este tema de vuelta de la autenticidad los documentos históricos hablaban que la Casa en efecto tenía torta de barro como la vimos en las primeras imágenes y simplemente un alero de tejas pero bueno aparecían distintos discursos respecto de por qué la Casa debía volver a llenar esas tejas y una tiene que ver con que las tejas hacían de la Casa una verdadera Casa colonial y esto es interesante para pensar primero al momento colonial como el momento sujeto a valoración nadie está poniendo en duda que la arquitectura colonial y sobre todo en el noreste argentino digamos de la Argentina y el noreste argentino tiene un valor enorme como documento histórico y como arquitectura en sí como hecho arquitectónico en sí pero lo cierto también es que lo que estaba pesando aquí eran las imágenes construidas en torno a la arquitectura colonial que no es la arquitectura colonial de esa área efectivamente se usaban esas tejas en muchas casas coloniales pero no en las casas coloniales rurales no en la arquitectura colonial que se daba en lugares como los que estoy describiendo que eran evidentemente feriféricos de los centros de poder coloniales y donde las agencias de la población local eran más relevantes porque en efecto ¿quién construía ahí? y quiénes eran quienes digamos de alguna manera sabían cómo hacer una casa o hacer un techado y esa era la manera de hacerlo entonces esto permitió también como pensar y discutir las propias relaciones coloniales y el propio rol de la población y de sus propias técnicas estigmatizadas etcétera en la construcción de esas arquitecturas que son valoradas como monumento y pero por otro lado también había otro problema real que es que decían bueno pero la torta no dura y no la vamos a reparar porque ¿quién la va a reparar? por dos cuestiones una porque todo esto que hablamos ¿no? de los cambios constructivos de los tiempos de las otras economías familiares que hacen que la gente ya no esté tanto en el pueblo y entonces que no tenga tiempo para organizarse y hacerlo pero por otro lado también porque en efecto al tener la obra una declaratoria la comunidad ya no puede intervenir libremente entre comillas ¿no? sobre esa obra como si antes lo hacía antes ¿no? porque de hecho todos recordaban haber metido barro en esa torta en algún momento de sus vidas pero desde que era declaratoria en un momento histórico no se puede intervenir esa obra sin una intervención de un técnico y de la institucional específica entonces de alguna manera esto fue como un momento de clivaje en esta relación para poder discutir qué hacíamos y también desafiar digamos un poco nuestro deseo como técnicos de que tenga una torta porque bueno queríamos que la casa vuelva a tener ese estado original y recuperar su torta y es importante para regularizar las técnicas pero implicó todo un trabajo para poder pensar las alternativas para poder hacerlo entonces establecer compromisos y mecanismos para que periódicamente esa torta se pueda retortear con la intervención de la comunidad digamos y contando con fondos y con apoyo institucional para poder hacerlo porque tampoco podemos ir en contra de la legislación patrimonial que tiene su sentido de ser también y en términos técnicos bueno pues desarrollar o sea digamos estabilizar la torta con cal con distintas alternativas para que a su vez dure más y que este proceso no tenga que hacerse más frecuentemente finalmente el proyecto se desarrolló se decidió avanzar con la torta de barro como les dije se organizó esto para mostrarles brevemente un poco el estado en el que estamos hoy esto se organizó bueno en etapas sobre todo por el tema de mantener el uso de la obra mientras el uso del edificio mientras se desarrollaba la obra el esquema para recuperar la cubierta y sobre todo para restituir la vinculación entre los distintos muros en algunos casos iba a implicar la reconstrucción de partes del muro que tienen digamos muy mala traba y en otros casos simplemente se colocarán llaves para poder digamos reforzar encuentros en esquina donde la situación estructural no es tan grave y la colocación de una viga collar para mejorar de madera para poder mejorar la vinculación entre la cubierta y los muros esto de todos modos como todos saben aquí es el proyecto parte ínfima del proyecto ejecutivo que por supuesto estamos en etapa de obra y las nuevas cosas que vamos descubriendo además a la hora de nosotros no podíamos quitar todo el revoque para ver qué había detrás mientras estábamos haciendo el proyecto por la cuestión de la utilidad de la obra con lo cual estamos en este momento en obra bueno yo estoy un poco lejos pero la obra sigue y está bueno al quitar los revoques encontramos bastantes novedades traje algunas imágenes simplemente para ver pero lo interesante también de esto por lo menos que a mí me resulta interesante es que quienes participaron de los talleres que tenían interés necesidad etcétera son las personas que van a realizar la obra es decir es la comisión municipal de llávila que está encarando el trabajo con contratando digamos personal de las comunidades para realizar la obra entonces esto tiene que ver con que lo que pasa en los talleres con esto de repensar las técnicas de encontrar el sentido de por qué hacerlo de una manera o no otra no solamente queden las personas que han participado sino que bueno pues pongan las manos en la obra y que esto se pueda digamos replicar a la hora de pensar en la comunidad en términos más amplios algunos problemas en los arcos que eran un poco más graves de lo que parecían a la hora de quitar los revoques y esto que les hablaba de las sucesivas intervenciones que tuvo hay vigas de hormigón en el apoyo de las cubiertas que ni siquiera a veces forman digamos un cajón continuo así que generan nuevos desafíos a la hora de pensar bueno soluciones constructivas acordes para esto bien y el segundo caso que les quería traer acá es el de la iglesia de la Santa Cruz y San Francisco de Pabla de Uquía se encuentra en la Quebrada de Humahuaca es una de las iglesias más visitadas y más conocidas turísticamente de la Quebrada de Humahuaca formó parte de este que yo les decía de este corredor que conforma la Quebrada de Humahuaca con lo que durante la colonia se denominó pueblos de indios eran las reducciones indígenas que se desarrollaron durante todo en todo este gran recorrido que es la Quebrada de Humahuaca y que eran centros fundamentales para bueno por supuesto la reducción de la población para el pago de tributo y para la evangelización es por eso que las capillas tienen una enorme importancia histórica en este lugar esta es la imagen casi postal de la iglesia de Uquía y como cada caso tiene su particularidad también lo mismo está la Comisión Nacional de Monumentos y la Dirección de Patrimonio Provincial convocando a este trabajo y en este caso la otra pata digamos la compone la Prelatura de Humahuaca y el Obispado de Jujuy en este caso no se decidió por una metodología de talleres participativos porque se trataba de una comunidad más ampliada y de una obra con aunque nosotros hubiéramos deseado hacerlo de la misma manera un poco uno también a veces como técnico tiene márgenes de decisión y márgenes que no entonces se decidieron hacer reuniones más periódicas los talleres en Xavi tenían una frecuencia semanal mientras que estas son reuniones periódicas un poquito más extensas a los 20-30 días para ir conversando y abriendo cada una de las etapas de elaboración de proyecto con la comunidad de Uquía y con una apertura la participación del trabajo de campo de la población en general o sea el relevamiento y demás del edificio se trata de que es un edificio que tiene muchísima visibilidad y que ha sido muy intervenido y eso ha generado muchísimos problemas entre la comunidad y las instituciones estatales entonces en tanto esto es una metodología una dinámica sobre todo de que las obras dejen de ser potestad de las empresas constructoras que trae la provincia para que sea la propia comunidad la que intervenga de alguna manera con Uquía el pedido fue hacer digamos menos ruido y tratar digamos de que sea como el plan piloto de si esto funciona para poder seguir replicándolo en las capillas de la quebrada que tienen todas una serie de problemas importantes estas son algunas de las imágenes de la iglesia el plano general particularmente esta iglesia replica muy bien esta digamos la estructura de uno de los valores máximos que tienen en términos arquitectónicos concretos o técnicos es la estructura de techumbre bien digamos de la arquitectura mudéjar y la viga collar de madera que es un elemento que no aparece en la mayoría de las construcciones digamos locales y que permite esta vinculación muros techos que muchísimas casas son las causantes de las grietas en el apoyo de los tirantes del techo estas son algunas de las vistas interiores también es bueno es el lugar es una de las más antiguas es del siglo XVII es una de las más antiguas que hay ahí en la quebrada aunque para ustedes esto es de anteayer pero bueno es una de las más antiguas de la quebrada y ahí también alberga una serie de pinturas de la escuela cusqueña que son muy muy gustosas de ver por los turistas y demás bueno es como unas piezas originales bastante interesantes y que no están en todas las iglesias bueno algunas de las partes del relevamiento que hicimos y de vuelta el 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 diagnóstico preliminar planteó bueno una serie de daños estructurales de vuelta en lo que tiene que ver con la fisura en los encuentros de muros y problemas serios en relación con las cargas de la cubierta de la nave y la cubierta de la torre que ahora lo vamos a ver gravísimos problemas de humedad sobre todo digamos en relación con las deficiencias de la cubierta y que generó el crecimiento de plantas y vegetales y también el daño digamos el deterioro de muchas de las maderas del techo y una serie inmensa de alteraciones muy asociada a esta serie de intervenciones que como les contaba han tenido la iglesia y ahora las van a ver estos son algunos de los cateos que hicimos para poder ver por detrás del revoque que es lo que estaba pasando ahí el primero ven el grado de humedad digamos directamente los abebes salían como pastas de barro de adentro del muro un crecimiento inmenso del espesor de revoque al punto de que el retablo hoy ya no entra en la iglesia está metido en las dos paredes por las sucesivas capas de revoque que se les fueron haciendo y agregados de digamos diferentes refuerzos estructurales en hormigón de una manera bastante poco lógica por distintas partes de la iglesia y el caso más singular es el de la torta de barro que fue muy intervenida que presentaba en la parte superficial una media sombra sobre la torta de barro estaba colocada una media sombra y sobre esa media sombra capas y capas capas de membrana asfáltica ¿no? media sombra es como una como una malla plástica como sí como una redesilla como una redesilla de plástico digamos la que se usa a veces para hacer como dar sombra bueno eso y eso embebido en capas y capas y capas de membrana asfáltica pero cuando levantamos esa membrana no solamente estaba la torta hecha por supuesto una sopa por debajo o sea el barro completamente empapado sino que también había una torta de cemento de 13 centímetros un mortero de cemento casi puro cemento de 3 centímetros y por sobre ese 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 mortero el mortero la torta de barro propiamente dicha y por por encima está este recubrimiento son las hermosas soluciones que se van ocurriendo los distintos técnicos que van pasando por por las distintas oficinas de patrimonio para evitar el problema de filtraciones de agua en la iglesia bien y ahí es donde en la investigación histórica empezamos nuevamente a buscar imágenes y documentación que de vuelta no la había sobre la iglesia esta es una de las primeras imágenes que encontramos en la misma línea que les contaba recién sobre ese primer momento entre la década del 30-40 que se empiezan a recuperar estas arquitecturas otras imágenes del mismo momento también de la Academia Nacional de Bellas Artes lo que era el retablo que entraba correctamente en la iglesia y otra serie de imágenes de la década del 60 evidentemente el cambio sustancial digamos más allá de detalles en lo que refiere a las terminaciones a la ornamentación de la iglesia en sí es el remate de la torre ¿no? que era en forma de cúpula y que fue pasado a la forma de pirámide nuevamente esto responde también a esas miradas sobre el colonial y esas distintas revisitas que se dan desde el colonial porque este cambio que no se hace que se hace en esta misma época tiene que ver con un movimiento que se desarrolla en relación con esto de la búsqueda de la arquitectura nacional pero muy vinculada a la arquitectura del movimiento moderno esta es una imagen de una iglesia bastante conocida en Argentina en Buenos Aires que es la iglesia de Fátima que es una de las pioneras de esta corriente que les mencionaba respecto de los regionalismos ¿no? de buscar ciertas reminiscencias coloniales en función de transformar la arquitectura moderna europea en una arquitectura moderna regional es algo que sucede no solamente en Argentina sino en muchos países de Sudamérica y de Latinoamérica en general en esta misma línea es que el remate de la torre de Uquía también fue cambiado a esta clave ¿no? piramidal con este diálogo entre lo colonial lo regional y lo moderno y nuevamente se planteó este desafío esta problemática de decir bueno ¿qué hacemos? ¿hay que restituir la torre original o el remate de la torre original o mantenemos la pirámide que además es de hormigón ¿no? entonces eso es otro cantar pero entonces el problema fue con la imagen construida en torno al patrimonio y la gente empezó a decir que la gente venía a ver esa iglesia y que si nosotros le cambiábamos ese remate probablemente ya no sea la iglesia de Uquía y que la postal de la iglesia de Uquía con todo el Photoshop que tiene es esa ¿no? es rojo el cerro pero no tanto pero es esa entonces en este caso distinto al caso de Yavi bueno decidimos decir bueno finalmente el patrimonio y si consideramos esta condición dinámica no es conservar ese estado primigenio de la construcción sino también entender que las imágenes sobre el patrimonio también lo construyen y lo definen y si la decisión era mantener la pirámide mantendremos la pirámide simplemente se hizo los estudios necesarios para ver que esa pirámide no iba a generar un riesgo sísmico a la hora de o sea que no podría el peso de esa pirámide no podría llegar a a permitir el volcamiento de la torre ante un potencial evento sísmico Nicolás que es el ingeniero que trabajó con nosotros hizo los estudios planteó que no representa un riesgo en sí mismo si hay que vincular mejor la pirámide digamos a la estructura de la torre y reforzar la parte de arriba de la torre es decir esa segunda planta que tiene la torre que es la que presenta más deficiencias estructurales entonces volviendo sobre esta cuestión y el problema este de la autenticidad digamos nuevamente todo trabajo patrimonial implica este desafío sobre cuando se establece el momento de la conservación pero mucho más aún cuando ese momento cuando esa esa serie de valores o esa serie de momentos tienen que ser definidos entre distintos actores en el campo ¿no? y con distintas miradas sobre sobre el patrimonio sobre el tiempo de las arquitecturas y distintos intereses también porque el interés turístico que hoy posee la gente de Uquía respecto de su iglesia en el marco de la quebrera de Humahuaca etcétera bueno pues es tan valorable como el interés que pueden tener con seguir haciendo el ritual de la Pachamama ¿no? porque hoy finalmente la actividad turística es la que también alimenta muchas bueno a muchas familias básicamente ahora bien también abre esta cosa de decir bueno pues las imágenes construyen el patrimonio pero también tengamos cuidado con la banalización de estas imágenes ¿no? y a veces como estas imágenes pueden constituir a patrimonios falsos más allá del falso histórico o no respecto de la torre de la iglesia de Uquía la mirada sobre el patrimonio de buscar una armonía con el paisaje y ciertos aspectos estéticos despegados de las tramas sociales que tienen y de las que hablé brevemente al comienzo llevan a que toda la la actividad hotelera que se ha despertado en la quebrada un aguac a raíz del turismo y demás conduzca este tipo de arquitectura que no neces más allá de si es bella o no es bella digamos lo 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 polémico de esto es que justamente se basa de esas imágenes ¿no? del patrimonio del patrimonio de la humanidad desprendidas absolutamente de su densidad social de su complejidad e incluso de sus complejidades técnicas porque todos sabemos que si esa esquina fuese construida de adobe no puede tener esa abertura en esquina en una zona sísmica ¿no? entonces también estas prácticas asociadas a esas imágenes muchas veces son también las que generan y contribuyen a esas malas prácticas constructivas que ponen riesgo real a las construcciones bien y solo para cerrar y a modo de epílogo un poco quería son dos diapositivas para mostrarles otra restauración que le hicimos fue la tal vez la primera que hemos hecho pero que no tiene que ver con un pedido concreto o sea con un edificio que tenga una declaratoria histórica sino este es un museo que se armó en la comunidad en la que yo hice mi trabajo para mi tesis doctoral era una la comunidad la comunidad pidió estaba yo y había un equipo de arqueólogos trabajando en distintos sitios del área la comunidad pidió que los materiales que se extraían de los sitios queden en la comunidad para eso se necesita a partir de la ley de patrimonio arqueológico y demás que haya un museo un espacio acondicionado de cierta manera para poder albergar esos materiales y entonces se decidió en vez de hacer una obra nueva recuperar un edificio histórico del pueblo entonces se eligió esta casa que había sido la casa de una familia referente de la comunidad que había donde había funcionado la primera escuela etcétera y se decidió digamos restaurar esta casa con las técnicas constructivas originales entonces también el patrimonio en esta instancia de participación esto fue hecho con mano de obra comunitaria digamos sin ningún tipo simplemente con un subsidio para los viáticos de la Secretaría de Extensión Universitaria permitió también digamos esta idea del patrimonio y las técnicas como herramientas para el reaprender ciertas técnicas el mantener ciertas lógicas y volver a discutirlas en la comunidad estos son los folletos del museo por un lado también el museo es un museo de gestión comunitaria lo cual es un desafío en sí mismo y tiene todo un campo de aristas y de problemáticas en sí y estas son algunas el folleto que se armó con lo que fue la restauración del museo donde se restituyeron digamos las condiciones las características históricas que había tenido esa casa en relación también con la investigación que se hizo en el pueblo y demás bueno como les decía nada de lo que plantee digamos son cuestiones cerradas forma todo parte de experiencias como decía el título de la charla que están en curso que están avanzando y que tienen que ver con bueno con nuestra propia práctica y con reflexionar sobre nuestra propia práctica y como de alguna manera ir contribuyendo a a la conservación patrimonial y a un patrimonio que sea cada vez más democrático y más participativo así que bueno muchas gracias no sé si hay alguna pregunta yo quería que contarles algo de lo de la torta de barro como se hace porque he visto una imagen donde está mezclada con paja otras donde parece solo la torta de barro son dos técnicas distintas se consolida el barro se pone solo arcilla que mantenimiento tiene o sea cada cuanto ¿puedes contar algo de eso? bien como decía hay dos técnicas principales de cubiertas en el área una que en general es utilizada en lugares donde hay más frecuentes lluvias que es la guaya que es el techado con paja y barro perdón estaba en el museo con paja y barro esta técnica digamos es una técnica digamos que requiere muchísimo trabajo y muchísimo expertise a ver si la logro ahí está después de la estructura de la cubierta ¿no? se coloca en general un cielo raso que puede ser digamos de cardón o de caña o de lo que sea y sobre ese cielo raso es que se empieza a guayar es decir a ir colocando los manojos de paja que es una paja particular que es una paja hay dos tipos de paja digamos paja brava y la otra que no me puedo acordar el nombre ahora pero que tienen que ver con la longitud de la paja que se como que se recolecta y se hace como vemos en la fotito de abajo un pozo con un barro bien viscoso bien viscoso y se van mojando los manojos y se van pasando hacia arriba el guayador que va solapando los manojos como si fuese un tejado de tejas digamos cada manojo digamos de alguna manera lleva el mismo tipo de solapamiento que lleva la cubierta de tejas después depende de la posición de la paja se van generando los aleros o las cumbreras que van encima en general estas tejas tienen más pendiente y menos pendientes son los que son de torta de barro la torta de barro es la misma técnica pero es simplemente una cama de barro digamos sobre la cubierta lo que se puede hacer 10-12 centímetros en general por ejemplo lo que en general se hace una capa de 10 centímetros y una capa que se denomina de desgaste que es la que se va a lavar en la primera lluvia que son 3-4 centímetros más lo que se puede hacer es estabilizar con cal y eso le permite una mayor durabilidad a la torta pero en general una buena torta debería poder durar 6 años más o menos pero lo que de vuelta lo que se retortea no es que cada 6 años se saca completo el techo y se vuelve a hacer eso es si hiciste mal la torta lo que se debería hacer es sacar justamente toda esa capa de desgaste o sea la capa superior y se digamos se recupera la última parte de la torta en algunos casos después se le ponen también piedritas o cositas para digamos que ayudan a que ese primer desgaste tarde más en hacerse lo que se hace mucho ahora en la quebrada de Humahuaca en general para en línea con esto que planteaba con mantener la imagen de la torta de barro pero que en efecto no sea una torta de barro es que se hacen o tortas de cemento o torta de barro toda recubierta en una capa en un mortero cementicio o kilos y kilos de membrana asfáltica kilos entonces están todos esos techados medio rojizos ¿no? que tienen que ver con eso con la membrana con el color de la membrana exactamente porque lo que permite la torta de barro sin un recubrimiento absurdo es justamente respirar ¿no? y cuando esa respiración pasa lo mismo que con un revoque de cemento sobre un muro de adobe cuando ese muro no puede respirar concentra la humedad hasta el punto que en situaciones graves como la de la iglesia es literalmente barro líquido lo que sale de adentro bueno ya lo estuvimos un poco comentando pero ¿cómo organizasteis o cómo gestionasteis el tema de los talleres participativos? ¿cuánto tiempo duró en el caso del primer ejemplo que has puesto y un poco hasta qué punto estamos o estabais dispuestos a ceder en algunas cosas de la imagen que se tiene de unas de ese patrimonio frente a lo que tendría que ser o no hasta dónde cedéis por ejemplo en el tema de la iglesia pues aceptasteis que siguiera siendo de hormigón en el otro las tejas no y hicisteis troza de barro entonces esa línea si te entiendo perfecto a ver con respecto de los talleres concretamente los talleres duraron aproximadamente seis meses ¿no? con una frecuencia digamos semanal quincenal que también de vuelta tiene que ver con las propias actividades de la gente con cómo podés coordinar para que digamos para la agenda propia y la agenda digamos de las personas que participan de los talleres que tienen sus propios trabajos etcétera entonces que a veces de dificultad va a ir o mismo momentos de bueno como sucede en todos lados de feriados de vacaciones etcétera la pequeña trampa que hay un poco en esto es que si bien no en particular con la comunidad de Uquía con la de Javi un poquito más el equipo de trabajo digamos y yo lo personal y demás hace diez años que trabajamos en el área entonces hay como un conocimiento digamos general del territorio y hay un poco un conocimiento mutuo de referencias digamos las comunidades se conocen entre sí entonces saben que ya trabajamos en Rinconada entonces conocen un poco el modo en que trabajamos digo un poco en relación con la conversación que tuvimos el otro día no es que caemos a un lugar al que nunca fuimos entonces hay una pequeña hay una pequeña trampa en eso si bien cada comunidad es un mundo y cada trabajo en sí mismo también tiene un cierre y demás y una cosa es un trabajo de investigación doctoral donde podés pasarte cinco años en una comunidad como hice yo en Goranzuli y otra cosa es decir porque tenemos que restaurar la casa del marqués y eso no se puede demorar cinco años hay que hacer una restauración en un tiempo razonable entonces bueno tampoco podemos estar con talleres dos años pero bueno está esa pequeña trampa después también la organización en sí de los talleres requiere de muchísima paciencia y de muchísima como todo hay veces que los talleres se llenan de gente y están buenísimos y hay veces donde viene poca gente porque pasó n cosa que uno no puede controlar y entonces bueno hay que salir al ruedo con lo que hay y no presionar y hay veces que viajaste tres horas para llegar esto es más o menos a tres horas de donde yo vivo digamos donde trabajamos en la frontera y saliste a las cinco de la mañana para llegar y esperas una hora porque nadie llegó y bueno es un trabajo que a veces tiene momentos de decir es que mando los planos y que lo hago no sé quién pero bueno digo creo que después el resultado vale la pena porque vale la pena cuando el día de mañana cuando alguien pregunte por qué pusieron la torta y no pusieron la teja la gente de la comunidad o mucha gente de la comunidad al menos va a poder responder por eso va a decir esto se discutió y se decidió ahí o yo estaba ahí incluso cuando tal vez estaba en desacuerdo pero no esto de no sé por qué pasó o de por qué vinieron y lo hicieron y no los consultaron entonces me parece que eso es gratificante porque además de vuelta hay muchísimo vínculo en las personas con los edificios y son edificios que son patrimonio y que reciben un montón de turistas y demás pero que forman parte activa de la vida de las comunidades entonces a la gente no le da igual lo que pase con la iglesia o no le da igual lo que pase con la casa forman parte de su vida cotidiana entonces digamos poder estar en ese proceso de distancia de decisiones incluso como en cualquier cosa cualquier equipo de investigación a veces se toman decisiones donde no todos estamos de acuerdo y uno simplemente las acepta porque forma parte de ese equipo y eso también pasa en los talleres y hay que digamos de alguna manera bancarla ¿no? no sé como nosotros decimos aguantársela ¿no? y dispuestos a ceder nada de vuelta como decía implica un desafío para nosotros también y romper también con una mirada que a nadie le gusta confesar pero yo creo me permito decir todos tenemos un poco romántica sobre ciertas cuestiones ¿no? sobre los edificios sobre me gustaría que esto permanezca así por siempre y para siempre está clara esa mirada pero bueno también está claro que 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 si estuviésemos en esa postura seríamos tan digamos formaríamos parte de un esquema de imposiciones con mejores intenciones o peores pero del mismo esquema que dijo la tierra es de pobres la tierra no se tiene que usar digamos digamos desde una postura de ahora hay que recuperar el patrimonio y todo debe serse construido en tierra o debemos recuperar las técnicas tradicionales tal cual eran digamos bueno es un esquema de imposiciones que tiene mejores intenciones podemos decir pero el mismo grado de imposición y de una posición asimétrica de poder que el que tuvo es decir basta modernícense y ahora encima la modernidad que hicieron no me gusta porque la hacen mal ¿no? entonces bueno implica un poco eso creo que un desafío y saber a veces que también uno no va a estar del todo de acuerdo con ciertas decisiones y tomarlo yo en lo personal persigo mucho digamos mi interés y de hecho mi tesis electoral tiene que ver con un poco con esto del dinamismo de las técnicas y las incorporaciones y la verdad que he perdido bastante digamos romanticismo respecto de las técnicas constructivas en tierra pero bueno los hay de todos y hay discusiones también en el equipo yo en un momento dije le ponemos las tejas y dijeron no como le vamos a poner las tejas pero si se quiere en tejas vamos con las tejas bueno y es parte de la cosa pero también lo hace divertido gracias Julieta una cosilla que a ver es más que nada una duda que tengo y la comparto vale el tema de la participación no sé por un lado me parece absolutamente no sé como puedo decir enriquecedor por ambas partes para la comunidad y para los técnicos digamos pero siempre pienso en el tema de la escala quiero decir estas experiencias se llevan a cabo en entornos que tú has presentado que son entre comillas diminutos y además bastante a ver homogéneos dentro de lo que cabe no lo sé habéis pensado o sabes si existen experiencias como a escala o más potente y si de verdad no lo sé eso puede ser aplicado a una escala proyectual de intervención más grande o si al final es como más peligroso o inviable no lo sé es una duda que tengo vale porque se habla mucho de participación en España en muchos proyectos y yo siempre pienso no lo sé digo es realmente una herramienta o una metodología o un enfoque eficaz puede abarcar la escala no lo sé de una ciudad o de imaginemos un macro monumento o nos metemos en un berenjenal en un asunto que se nos pasa no lo sé sabes de alguna experiencia de ese tipo no lo sé es alguna duda repito no no pretendo ni una respuesta pero no 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 a ver yo creo que adhiero a las dos cuestiones yo creo que es meterse en un berenjenal pero que también vale la pena hacerlo lo que creo como decía que a ver yo creo que como en prácticamente nada y en particular en arquitectura no hay una fórmula es decir no es que la metodología para hacer participación es esta ABC y vaya y replique replique en Valencia replique en Uquía replique en eso es imposible entonces puede haber lo mismo que la conservación ciertos criterios ciertas ideas ciertas bases pero me parece que hay un trabajo de diseño de metodologías de estrategias de gestión de tiempo que es clave y que debe ser digamos atinado para cada caso para cada territorio yo creo que si es posible replicarlo yo creo que no desde una metodología tal vez digamos por ahí de talleres por ahí debería ser de otra manera nunca tuve la experiencia de participar de realizar proyectos de participación en una gran ciudad pero creo también que hay que veces que a ver creo que hay dos cuestiones una que que no los motiva en general que tiene que ver con el tiempo esto que preguntaba bueno se demora más tiempo eso es indiscutible por ejemplo de hecho en otro campo estamos haciendo este proyecto que creo que conversamos de prototipo de vivienda y bueno y nos pasamos un año diseñando la vivienda bueno digamos si hubiéramos decidido nosotros hacer los planes los resolvíamos en 15 días entonces hay tiempos que uno tiene que estar dispuesto y muchas veces quienes se encomiendan no están dispuestos a bancar el costo de esos tiempos en todo sentido entonces de vuelta como decía en Uquilla no pudimos llevar a cabo tampoco la misma metodología que en Xavi porque iba a tener una visibilidad mayor porque no estaban dispuestos a asumir los potenciales riesgos que tenía eso entonces tuvimos también nosotros mismos negociar y decir bueno ok no se hacen talleres pero se hace esto digamos uno siempre media me parece en su labor profesional entre sus ideales sus valores y demás y bueno las posibilidades que te da el campo en el que te desempeñas siguiendo sosteniendo una vida medianamente normal yo creo que sí es posible y creo que sí hay bastantes trabajos sobre este tipo de experiencias a mayor escala en vivienda social hay que estudiarlas hay que pensarlas y yo creo que de vuelta cada caso tiene su caso yo creo que vale la pena que vale la pena y también hay mucho de prueba y error porque también digamos también creo que también incluso repetir una metodología de una manera más o menos exacta muchas veces también después caen que bueno para esto estamos participando realmente o estamos haciendo una consulta sobre lo que ya sabemos cómo funciona o vengo y te digo vamos respóndeme lo que quiero saber entonces la vigilancia epistemológica es importante también en eso pero bueno no sé si sí quería una doble pregunta primero me ha parecido que cuando has expuesto las características constructivas de la cubierta en el primero de los proyectos hablas de una torta de barro y una disposición original de tejas en el alero vale a mí en principio me resulta muy sorprendente no o sea muy curioso vaya más que sorprendente por el hecho de que parecen sistemas no tanto que que vayan a acoplar uno con el otro sino que que se que se vayan a superponer no entonces como se produce realmente esa esa transición del sistema de torta de barro a las tejas que están en la parte más baja me imagino que hay algún tipo de solape vale la segunda pregunta tiene que ver con el segundo de los proyectos y la decisión que finalmente adoptáis de mantener el remate piramidal de la torre en lugar de reprimir la cúpula primitiva que me imagino que cuando se hizo la pirámide se desmonta no se superpone sino que se desmonta vale y entonces la cuestión es hasta qué punto digamos con la metodología de trabajo que lleváis a cabo por medio de la participación digamos esa decisión vino condicionada en parte por es decir si vosotros si la participación no hubiese existido no se hubiese considerado en ese en ese método de trabajo si la decisión adoptada hubiera sido otra esa sería la segunda pregunta bien con respecto a la torta y a las tejas a ver es muy lógico digamos la decisión de utilizar la teja en el lugar más débil digamos de la cubierta que es sobre el muro digamos donde el muro de adobe digamos podría si entrarse si filtrase agua entra dentro del muro y le genera una humedad digamos la solución original de colocar el alero de teja ahí digamos es realmente bastante digamos inteligente para poder solucionar los puntos más débiles justamente de la cubierta en relación con el resto de la construcción y a su vez en un espacio como decía en un lugar donde probablemente llevar las tejas sería muy complicado por lo tanto es razonable que también tengan una disposición limitada de tejas entonces que se decida entonces justamente utilizar esa tecnología solamente en los lectores más débiles ¿cómo se hace la transición en sí en términos técnicos? bueno no traje detalle pero no tiene muchísima más digamos a medida en la primer capa de torta de barro digamos se empiezan a colocar las tejas y después cuando se coloca la capa de desgaste creo que estaba en el queda por encima de modo tal de que no genere ahí un punto de bueno de vuelta de potencial entrada de agua con respecto a lo de la torre de la iglesia probablemente sí probablemente sí de hecho cuando la primera vez que nos enfrentamos a estas fotografías dijimos viste hay que volver a poner la cúpula hay que hacer la cúpula hay que hacer la cúpula y empezamos a pensar bueno ¿cómo bajamos la pirámide de hormigón de ahí? ¿no? y sin que vuele la pirámide y tiramos abajo la torre y después fue como no tal vez no sea la opción más razonable por infinidad de motivos ¿no? también incluyo técnicos pero es decir no sé si es posible volver a recuperar esa iglesia y que sea razonable y que todos la reconozcan como la iglesia pero yo creo que sí que nos hubiéramos inclinado por pensar en recuperarla y bueno después hay que ver si están los medios económicos y demás para hacerlo pero yo creo que sí sin duda Hola yo quería primero responder a la duda que había presentado la chica sobre bueno la mujer perdón sobre sobre este tipo de proyecto a mayor escala porque yo he hecho una práctica en un despacho en París que está rehaciendo la la plaza de la Bastille y ha hecho como un estudio enorme sobre la participación y tal y ha recorrido un montón de opiniones de la gente y ha diseñado la nueva plaza de la Bastille en función de estos avisos entonces a nivel urbanístico también se puede hacer entonces bueno es una manera de hacer que a mí me parece bueno buena en toda arquitectura urbanismo paisajismo y tal tenía una pregunta sobre los talleres participativos cómo lo organizabais porque bueno es algo cómo lo organizabais y quién venía porque en general si es abierto a todo el mundo un profe mío me dijo que hacía eso pero al final solo había ingenieros del pueblo que venían porque habían oído de esto en su trabajo o bueno más o menos técnicos y no gente de cotidiana no sé de local así bueno no en primer lugar digamos a ver los talleres estaban abiertos a toda la comunidad por supuesto pero había una convocatoria específica a todas las comunidades es decir cuando se hacen las primeras reuniones con la comisión y se decide que todas las comunidades indígenas que conformaban este poblado debían participar cada comunidad designa encargados para que vayan a esos talleres a veces eran los mismos y a veces los iban cambiando entonces tenía que ver con y después gente ahora voy hacia eso tenía que ver con una apertura pero digamos no fuese una llamada de vengan todos y no viene nadie también había digamos una búsqueda específica de bueno quiénes son las personas que deben participar de esto y eso lo decidieron ellos no es que nosotros dijimos tienen que venir n comunidades o tienen que venir los almaceneros no hubo una decisión respecto de eso respecto de eso lo decidieron ellos y en base a eso digamos se generó esa primera digamos convocatoria y después el boca en boca sobre todo en espacios pequeños funciona muchísimo y entonces si aparecían no técnicos porque en general no hay una población profesionalizada digamos en los términos más ortodoxos de la cosa pero sí digamos mucha gente que constructores o constructoras que habían estado ahí o que tenían familiares que habían participado de la obra digamos de vuelta desde el involucramiento que las distintas desde el grado de involucramiento que las distintas familias tienen también con el patrimonio en cuestión vino bueno el bibliotecario encargados de la iglesia etcétera digamos eso es bueno como en todos lugares suele haber gente que se moviliza más con ciertas cuestiones pero no gente digamos profesionales en el sentido que entiendo que me lo pregunta y de hecho ¿cómo lo hacéis para que participan? como cada vez hacéis como una pregunta o techo de barro o tejas no, no, no bueno justamente no o sea de alguna manera no un poco justamente esto de volver a esto de la etnografía o la antropología digamos uno no puede a ver ir a preguntar cosas porque la respuesta siempre o sea preguntar cosas de esa manera tan directa digamos porque digamos corre el riesgo de que no haya respuestas o de que las respuestas sean también falsas porque digamos entonces desarrollamos distintos mecanismos digamos desde contar cómo se hace un techo local y empezar a discutir cuáles son las bondades o los prejuicios de esas técnicas hasta hacer ciertos ejercicios digamos más tipo juego respecto de cómo conformar una casa bueno digamos distintas estrategias digamos para poder ir llegando al problema sin que sea una encuesta ¿no? porque porque de vuelta eso no 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 y además lo que nos interesa no es simplemente hacer una consulta popular y decir bueno 40 votos que sí 10 que no vamos por el sí chao no es un plebiscito sino que tiene que ver con con generar el debate y que de última el que se vaya diciendo perdí bueno pero que entienda digamos el debate que se generó y que esa discusión es rica en sí misma para llevarse para replicar y para poder contarle un otro ¿no? entonces el armado de los talleres las estrategias metodológicas o didácticas etc. para los talleres es como otro cantar ¿no? que uno también va aprendiendo en el camino y un poco de prueba y error y hay veces que hay ejercicios que salen bárbaro y que a todo el mundo le encanta hacerlos y hay otros que ¿no? y bueno pecho y a seguir gracias pues no sé si hay alguna pregunta más o ¿no? pues nada te agradecemos mucho Julieta gracias a ustedes tu presencia aquí ha sido muy interesante muchísimas gracias jesu amigas